La primavera Los colores Las flores La música El amor Indudablemente La primavera es lo más publicitario que tiene la vida Esta es Mafalda Y esta es Mamá Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Este es Papá Hola Papá Mandamos todos los días un padre Para que esa maldita oficina nos devuelva esto He decidido enfrentar la realidad Así que apenas se ponga linda me avisan, ¿eh? Este es Felipe Uy, esto sí que me gustaría Un safari Internarme en la selva peligrosa Y al amanecer Seguirá el rastro de un jabalí O de la pantera negra O del tigre de bengala O del león africano Y ya me veo Frente a la bestia enfurecida Sus ojos me miran fijamente ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Qué haría yo? ¿Y yo? ¿Qué sé yo qué haría yo? Hay tantas formas de ser un cobarde ¿Yo contribuir con la humanidad? ¿Yo tener hijos para perpetuar la especie? ¿Qué me importa a mí la especie? Yo quiero ser madre Y no una fábrica de repuestos Esta es Susanita Me parte el alma ver gente pobre ¿A vos no? Yo no tengo nada contra los pobres ¿Viste? Todo lo contrario Creo que necesitan ayuda y protección Y aún más Soy una convencida De que la gran mayoría de la gente que es pobre No lo hace por maldad ¿Pero qué maldad Susanita? Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres ¿Para qué tanto? ¿Bastaría con escondernos? Este es Miguelito ¿Cómo hará el tiempo para doblar las esquinas en los relojes cuadrados? ¿Qué nos contás de tu vida? Bueno Yo nací A los cinco meses Me salió el primer diente Luego A los dos años Ya hablaba bastante bien Ahora Voy al jardín de infantes Y En fin Eso es todo Lo malo de ser chico Es que uno termina de contar su vida En dos patadas Este es Manolito Todos somos iguales Solo que algunos tenemos un capital Hola Manolito ¿Siempre pensando en tu futuro negocio? Sí En mi futuro supermercado Ya te veo De grande Al frente de tu supermercado Al frente de mi fabulosa cadena de supermercados Y tendrás muchos empleados Cientos y cientos de empleados Que trabajarán felices porque pagarás buenos sueldos Pagaré estupendos sueldos No Estás loca Mira lo que me haces decir Y este es El mundo de Mafalda Mafalda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuesta juntar ánimo para bajar a este mundo. ¡Buen día, mundo! ¡Buen día, mamá! ¿No sabés si ya fueron suprimidas las armas nucleares? No lo sé, Mafalda. Pero creo que no. ¿Por qué? Bueno, por nada en especial. Pero sería lindo levantarse una mañana y encontrar que al fin, la vida de uno depende de uno mismo. ¿Tenés el plumero, Mafalda? Sí, mamá. Bueno, ya que estás ayudándome, limpia bien el globo terráqueo. ¿Limpio todos los países o solo los que tienen malos gobiernos? Ya tuvo que dejar su opinión sobre este mundo. ¡Fuera! ¡No te acerques a mi mundo, eh! ¡Maldita mosca! ¡Fuera! ¡Toma! ¡Sas, la maté! Y decime, ¿tenías grandes planes para tu futuro? Cuando seas grande, trabajaré como intérprete en las Naciones Unidas. Así contribuiré a que los pueblos entiendan. Aprenderé inglés y ruso. Ok, ok, eso es muy verdadero, pero habías que hablarás con quien hablan. No, no, no. No lo habías que le daba ahí, pero no me aşa. Oh, tú que dices, ¿cómo te vas a ir a disparar los pies? No, no. No me has perdonado. Me ayudará a participar. ¡Oh, si me lo haras! ¡Puera! ¡Puera! ¡Sas, las olas! 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 ¡Sas! Me parece que también tendré que aprender algo de karate, por las dudas. ¿Y estos libracos? Son míos, de cuando estudiaba. Estudiabas, pero era un estudio en broma, ¿no? ¿Cómo en broma? Era un estudio en serio. ¿Y entonces, por qué no seguiste? Y luego una se casa... Porque después te casaste y dejaste la facultad. Así fue. O sea que si no te hubieras casado, habrías terminado la carrera. Y te habrías recibido. Y tendrías un título. Y serías alguien. Hola, papá. Hola. Decime, ¿qué es eso de la Guerra Fría? Mira, Mafalda, que te lo explicara, no lo entendería. Claro, como soy talada. No es problema para chicos. Y decime, si me lo explicaras en las partes pornográficas... ¿Nervocal para uno? Nervocal. Sí, ¿tenés la receta? Aquí está. Muy bien. Nervocal, nervo... Este es. Cóbrese. Nenita, no será para vos, ¿no? ¿Para mí? No. Es para mi papá, que al final no me contestó qué es el erotismo. ¿Y usted me lo podría explicar? Ah... Pero, ¿te dieron un frasco empezado? No. Tuve que darle un poco al pobre farmacéutico. Pobre mamá. Debe estar preocupada pensando que no me gustará ir a la escuela. En realidad, no me costaría nada tranquilizarla. ¿Sabés, mamá? Sí, Mafalda. Yo quiero ir a la escuela, y luego a la universidad, y estudiar mucho, para no ser el día de mañana una mujer frustrada y mediocre como vos. Es bueno reconfortar a una madre. Hola, Manolito. Hola. ¿Trabajando? Sí, ¿no ves? Ah. Me cacho. ¿A vos qué te parece? ¿Uno crece más del ombligo para arriba o del ombligo para abajo? No tengo tiempo de contestar semejantes estupideces. Además, del ombligo para abajo no crecemos. Bruto. ¿No ves que está el suelo? ¿No ves que está el suelo? El llanero solitario. El llanero solitario. El llanero solitario. Mucho gusto. Mi nombre es Rockefeller. A sus órdenes. ¡Ja! Siempre hay un sarcástico materialista dispuestos a estropearnos la fantasía. No puede ser. ¡Hormigas! ¡Hormigas! Dios mío, esto sí que es trágico. Las hormigas se comen mis plantas. No hay peor desgracia que las hormigas. ¿Quién es? ¡Susanita! Adelante, Susanita. Me alegra que vengas a conocer mi casa. Esa es mi mamá. Antes de casarse, estudiaba. Y seguía una carrera y todo. Claro. Y fue a la universidad y todo. Claro. Y había conseguido novio y todo. Novio, no. Así que fue a la universidad para nada. Este es mi papá, ¿ves? Hola. ¿Está arreglando el tomacorriente, señor? No. Lo lleno de azúcar así vienen las hormigas y... ¡Ah! Se electrocutan. ¡Ah! ¿Cómo alguien puede asustarse de una idea tan buena? Termina el reparto de los pedidos, papá. Ya. Así que me ha salido bueno condenado. Ve un poco con tu padre. Anda, saldija. Ve a jugar un poco al parque. Te lo has ganado. Un round de cariños con mi papá. ¡Ja! Como siempre. Apenas pone uno los pies en la tierra, se acaba la diversión. Subí, ¿qué esperas? Subí, subí. Yo tengo que ir a ayudar a mi mamá. Bueno, pues yo ya tendría que estar atendiendo el almacén. ¡Ay! A mí se me hace tarde para ir a ver la telenovela. Pues está visto que solo tenemos tiempo para jugar la guerra atómica, ¿no? Sí. Bueno, chao. Con esta vida moderna, los juegos son cada vez más cortos. Los diarios están llenos de malas noticias y nadie los devuelve por eso. La vida está llena de cosas malas y todos la aceptan. Y usted pretende devolver un simple salamín porque está malo el relleno. Vamos, señora. Manolito, mi mamá me manda a comprar aceitunas. Son ricas. ¡Ja! Especiales para ejecutivos. Proba una. Lo que ocurre es que vos sos como todos. Tenés una imagen idealizada de los ejecutivos. ¡Ja! Señor director, la Rockefeller Corporation pide por favor unos días más para reunir esos millones que nos deben. ¡No! A la mesa, a comer. Sopa, otra vez sopa. Pero Mafalda, solo si tomas sopa, llegarás a ser grande. ¿Grande? ¿Grande como quién? Eh, como mamita, como yo. Va, eso no vale el sacrificio. El mujercita secando los platos. Mujercita, mujercita, mujercita. Me dije diez mil veces que ayudar a mi mamá no es ser mujercita, es ser bueno. Es de hombres buenos ayudar a la madre. Así que a no confundir, ¿eh? Una cosa es ser mujercita y otra muy diferente es ser bueno. La abuelita secando los platos. Mafalda, apaga la luz. Y dormí que ya son las doce. Está bien. Además de ser la madre de una todo el día, también hace horas extras. ¡Papá! ¿En este mundo somos todos iguales? Sí, Mafalda, sí, somos todos iguales. ¿Por qué no te dormís en vez de preocuparte por esas cosas? Si no me preocupo. Solo preguntaba si somos iguales. Bueno, hasta mañana. Pero, ¿iguales a quién? A continuación presentamos el panorama internacional de noticias. Mafalda, apaga la radio y dormí. Es la una. Muertos, heridos y detenidos. Fue el tráfico salto. ¿Se acabaron las pilas? ¿Ah? ¿O los problemas internacionales? Buenas noches, mundo. Será hasta mañana. Pero ojo, que quedan muchos irresponsables despiertos, ¿eh? La función de las relaciones públicas es mostrar a la gente que los empresarios somos humanos. Hola, Susanita. ¿Vos por aquí? Hola, ¿cómo estás? Servite, Susanita. El almacén de mi papá te invita a saborear una rica golosina. ¡Ay, gracias! Una rica golosina. La función de las relaciones públicas es mostrar a la gente que los empresarios somos humanos. Pero no tontos. ¡Ja! Felipe, ¿podrías ir a la lechería? Lo siento, mamá. No tengo tiempo. ¿Cómo? Sin embargo, a la gente grande esa mentira se la respetan. Aquí viene el comandante Neil Armstrong, viajando por el espacio. La NASA lo ha enviado en misión espacial a buscar muestras del suelo lunar. Me manda a mi mamá a buscar un pan de manteca. Aquí vuelve el comandante Neil Armstrong, planeando no darle el vuelto a la NASA, que ya lo tiene podrido con estas misiones espaciales. Almacén Don Manolo, buenos días. ¿Quién habla, Manolito? Servidor, señora. Habla la mamá de Mafalda. ¿Podrías traerme el pedido? Enseguida. Ah, gracias, Manolito. En la cocina, por favor. Hola, Manolito, ¿qué tal? Ya lo ves. Trabajando. ¡Ja! Un caramelo. Gracias, Manolito. ¡Mmm! ¡Qué rico! Es una atención del almacén de mi papá, que vende muy barato. Ahora comprendo. Ahora comprendo. Eso se llama interés. Pero en lenguaje poético comercial, eso se llama relaciones públicas. ¡Ja! Decime, ¿hay refresco o algo para tomar? ¿Eh? Busca en la heladera. ¡Aaah! ¿Qué te pasa? En la heladera hay... hay un... cadáver de pollo. Eso es un pollo, papá Frita. ¿De qué cadáver me hablás? Es que está muerto. Y si está muerto, ¿qué es? ¿Eh? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Eso no! Pero, hijito, es la pata del pollo que a vos te gustaba tanto. ¿Pedagogía? ¿Vas a estudiar? No. Pero para algunas cosas, es bueno asesorarse. Aquí está. Escucha. Se debe responder, clara y sencillamente, a las preguntas de los hijos. Mmm. Así responderé desde hoy a Mafalda. Por aquí tampoco. Pero qué misterio. ¿Cómo será la cosa? Bueno, me doy por vencida. Papá, el mundo, o sea, la tierra, ¿de qué sexo es? ¿Cómo de qué sexo? Pero, Mafalda, ¿cómo va a tener sexo el mundo? Así que, además de todo lo que le pasa, el pobre no tiene sexo. Cuando sea grande, voy a tener un hijito. Le voy a dar la mamadera, lo voy a bañar. ¡Ajó! 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 Y como va a ser un bebé hermoso, va a trabajar en la televisión. Después va a ir a la escuela y, por supuesto, va a ser abanderado. Luego irá a la facultad y será doctor. Doctor especialista, de los que ganan mucho dinero. Y me llevará a pasear en un auto muy grande y moderno. Hasta que un día, él también conocerá a una chica y... Mamá, te presento a mi novia. ¿Y si ella resulta una mala mujer? ¿Una ambiciosa que me lo echa a perder y me lo deja en la ruina? ¡Maldita sea mi maternidad! ¡Ah! 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 ¡Qué lindo felpudo, Miguelito! ¿Qué dice ahí? Según mi mamá, ahí dice bienvenidos, pero yo lo odio. ¿Lo odias? ¿Por qué? ¿Sos vos, Miguelito? Sí, mamá. Traje a jugar a Mafalda. ¡Los patines! ¿A qué están caminando sin patines y ensuciando el piso? Claro. Total, la que se sacrifica todo el santo día enserando soy yo, la estúpida. Lo odio porque es el felpudo más hipócrita del mundo. No jueguen en el comedor, ¿eh? Sí, mamá. Y otra cosa. Después no me dejen los juguetes tirados por cualquier parte. Guárdenlos. Y no corras con los zapatos nuevos que lo deshacés. Y no saltes sobre el sofá que lo rompés. Estoy cansado de escuchar siempre lo mismo. ¿Me querés decir de qué le sirve a uno ser niño si no lo dejan ejercer? Papá, ¿cuándo eras chico? ¿Ibas a la escuela? Pues claro, hijo, como todo el mundo. ¿Y aprendiste muchas cosas? Pues aprender, aprendíamos. Y a quienes éramos un poquito burros, nos daban coscorrones. Pero si te castigaban, ¿por qué ibas a la escuela? Pues porque si no iba, los coscorrones me los daba mi padre. Me sacudía unas palizas. Entonces, tu infancia fue un largo round. ¿Un largo qué? Quiero decir que si no te daban de un lado, te daban del otro. Pues sí, condenado. Que la letra con sangre entra. Pronto empezaremos a ir a la escuela. ¿Te das cuenta, Susanita? Aprenderemos a leer, a escribir, a hacer cuentas. ¿No te parece maravilloso? Sí, por un lado sí, pero por otro, es triste echar por la borda toda una vida dedicada al analfabetismo. Ay, yo no sé para qué a mí me va a servir ir a la escuela. Si lo único que pretendo de la vida es casarme y tener hijos. Si solo me enseñaran a leer y a sacar cuentas, bueno, eso es útil para cuando tenga que hacer las compras. Pero todo lo demás, ¿me querés decir para qué sirve todo lo demás? Felipe, vos que ya hiciste primer grado, ¿cómo es ir a la escuela con Thanos? ¿Qué les pasa a ustedes que no están jugando? Es que pronto empiezan las clases. ¿Y qué hay con eso? ¿Cómo que hay? Cuando vos eras chico, ¿no te enojabas cuando empezaban las clases? ¿Enojarme yo? ¿Pero cómo se te ocurre? Es lindo ir a la escuela. Sí, pero vaya a saber qué maestra le toca a uno. Y después empiezan los deberes y no hay tiempo para jugar ni para leer historietas. El próximo lunes comienzan las clases en todo el país. ¡Basta! Sí, yo también me enojaba. Yo también. ¿Es que los chicos crecen tan rápido? Bueno, le puedo dar un número más grande. Así es mejor. Llevaremos este. ¿Este? Pero, ¿este? ¿Qué soy yo? ¿Un payaso? Pero más falda lo arreglaré. Levantándole el dobladillo y acortándole las mangas, te servirá también para el año que viene. ¿Qué? Me niego a que me anden cosiendo y descosiendo el porvenir. ¡Qué tesorito la nena! ¡Felipe! 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 ¿Es cierto que en la escuela los maestros le pegan a los chicos? No, eso era antes. Ahora las cosas han cambiado mucho. ¡Ah! ¿Qué? ¿Ahora los chicos le pegan a los maestros? ¡No, hombre! ¡Tampoco! Como siempre, aquí los cambios nunca son de fondo. ¡Me cacho! ¿Vas a leer? Un poquito, nada más. Mirá que mañana tenemos que madrugar. Hay que llevar a Mafalda a la escuela. Mafalda a la escuela. Pensar que Mafalda ya empieza la escuela. Si es cierto, es maravilloso. Tenemos una hija que ya va a la escuela. ¡Tenemos una hija que ya va a la escuela! ¡Papá! ¡Papá! Sí, ¿eh? Eso de que los padres siempre velan por sus hijos. Sí, ¿qué pasa? Que estás destrozando el mito a ronquidos. ¡No, no, no, no! Este programa fue presentado por Almacén Don Manolo, que vende muy barato. ¡Ay, Beto! ¿Qué pasa? ¿Qué querés ahora? Que ya estoy lista. ¡Vamos! A ver si llego tarde el primer día de clase. ¿Y llegó el día? Sí, es su primer día de escuela. ¿Y esto qué les pasa? Nada. Es que algunos chicos no quieren separarse de su mamá. Bueno, hasta luego, hijita. Vengo a buscarte a la salida. No, mamá. Si cruzo el parque, estoy en casa. Chao. Adiós. ¿Tú querés callar? ¡Cállate, te digo! Mira, la nena es como vos y no llora. No te da vergüenza como te mira la nena. Va a pensar que sos un llorón. ¿No es cierto, nena? ¡No! La nena tiene conciencia gremial. Queridos niños, una vez más debo daros la bienvenida a esta sagrada institución, la escuela. Y a los más pequeñuelos, los que llegáis por primera vez a este templo del saber, os aseguro que aquí hallaréis un segundo hogar, en el que cada maestra os brindará aquello que toda madre ofrece a sus hijos. ¡Amor! Menos mal. Creí que iba a decir sopa. A clase, niños. Mirá, Susanita. Un mundo como el mío. ¡Qué bonito es! Pero, Susana, parece que te gustara andar peleando a cada rato. Si los próceres no hubieran peleado nunca, ¿quién los conocería? ¡Nadie! ¡Absolutamente nadie! Es la primera vez que escucho que los próceres peleaban para hacerse propaganda. Y, Felipe, ¿cómo te ha ido? ¡Bien! ¡Bien! Estoy tan contento con mi maestra. Es una mujer bondadosa, simpática, extraordinaria. ¡Qué suerte que te haya tocado una maestra así! Porque a la maestra uno tiene que verla todos los días, y todas las semanas, y todos los meses, de todo un largo año. ¡Es una virja insoportable! Hola, mamá. Mafalda, ¿cómo te fue en tu primer día de escuela? Bien, bien, muy bien. Aprendimos un montón de cosas. ¿Y a vos, mamá? ¿Cómo te fue en este antro de rutina? ¡Yuhu! ¿Ya volvió Mafalda de su primer día de escuela? ¿Cómo te fue, Mafalda? Muy bien. ¿Sabés que en el aula tenemos un globo terráqueo así chiquito? Claro que de lata. ¿Listo? ¡A comer! ¡Sopa! Justo hoy que estaba tan contenta me da sopa. Contenta o no, la tomarás igual. ¿Y? ¿Por qué tengo que tomarla? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día. ¿O no? ¡Hola! ¡Hola! ¿Está rico el helado? ¡Sí, riquísimo! ¿Me convidás? ¡Convidarte! ¡Convidarte! ¡Está bien! ¡Por mala y egoísta va a venir el diablo a castigarte! ¡Vas a ver! Parece que no consigue taxi para venir. ¡Sí, riquísimo! ¡Sí, riquísimo! ¡Oh! ¡Qué puntada! ¡Oh, maldición! Me agacho a recoger un libro y me da una puntada en la cintura. ¿Qué podrá ser? ¿Estaré empezando a ser más joven que mi cuerpo? ¿Me estaré poniendo viejo? No. ¿Cómo puedo pensar semejante cosa a mi edad? ¿Y si fue una corriente de aire? Me habré pescado una corriente de aire, claro. Ahí está. Seguro que alguien dejó una puerta abierta y... sin darme cuenta entraron 37 años. ¡Déjame ver! ¿Qué pila de años decís que tiene? Una ayuda para los niños desamparados, por favor, una ayuda para los niños desamparados Una ayuda para los niños desamparados, por favor, una ayuda para los niños desamparados Una ayuda para... Una ayuda para los niños desamparados Pueblos del mundo, ¿podemos permanecer cruzados de estómagos mientras mera humanidad padece apetito? ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué me miran con esas caras? También a mí me duele ver gente pobre. No seas hipócrita. Pero por favor, créeme. Mirá, cuando seamos señoras, nos vamos a asociar a una gran fundación de ayuda al desvalido. Y organizaremos banquetes donde se comerá pavo, pollo y también lechón. Y todas esas cosas que se comen en los banquetes. Así recaudaremos fondos con qué comprar a los pobres. Harina, porotos, fideos, polenta y todas esas porquerías que comen ellos. Es lógico que para ellos tener 37 años es ser viejo. Sí, pero yo, ¿cómo me puedo sentir viejo? Vamos. También me paso el día sentado en esa maldita oficina sin hacer nada de ejercicio. ¿Y si hiciera un poco de gimnasia? Eso es. Una flexión es. Un, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Oh. Mamá, ¿tu primer novio fue este o quién? No es hora de venir con preguntas, sino de dormir. Vamos, anda a la cama. Pero yo solo quería saber si vos fuiste el primer novio o no. Bueno, basta. ¿Me oís? Basta. ¿Y vos en quién estás pensando, eh? No, no, no. No, no. No, no. No, no. En los diferentes supermercados. Me cacho. Qué vida esta. Hacer pintar libremente a los niños ayuda al conocimiento de su carácter, que se expresa por medio de sus dibujos. Efectivamente. La pintura descubre la personalidad. Mejor, digamos que la pintura cubre la personalidad. Creo que me equivoqué de pomo. Dejé la tímpera en casa y... ¡Pobre papá! ¿Qué es esto? ¡Pintura! Vamos, no te creo. En serio, no te miento. Pero no puede ser. Ni siquiera uno en blanco y negro. No, al fin y acabo, ¿qué? ¿Soy un marciano por no tener televisor? ¡Papá! 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 No es ser marciano. Ya me lo dije. Y me lo dije, aunque no es ser marciano. ¡Es ser tarado! ¡Mafalda! ¿Qué haces, mamá? Recorto una receta de cocina. ¿Cómo? ¿El diario también enseña a cocinar? No, pero explica comidas diferentes. Para variar un poco el menú. ¿Y encontraste algo rico? Sí, a papá le va a encantar. ¿Qué es? Sopa de pescado. ¡Sopa! ¡Maldita sea la libertad de prensa! Menos mal que este hobby de las plantas es supersedante. ¡Quiero un televisor! A ver, a ver. ¡Mmm! ¡Qué rica! Otro poco más. Otro poco más. ¡Ah! ¡Sopa! Y te la tomás toda. ¡Todita! Un baño refrescante. Una afeitada perfecta. Una camisa impecable. Un café delicioso. Una familia feliz. Un cigarrillo excelente. Y aquí es donde la cosa deja de ser como en las propagandas. ¿Y si le compro el televisor a Mafalda? Al fin y al cabo, todos sus amiguitos ven televisión. Aunque después no hacen más que cantar todo el día esos malditos chingles. ¡Ey, hey! ¡Ey, hey! ¡Opí o ni la la tique! ¡Ruca, tata, on y mi te vira acá! ¡Opí o! ¡Ey, hey! ¡Aquí niego a la la tique! ¡Ey, que tada, tiqui, tiqui, tata! ¡Ey! ¡Tata! ¡No, basta! ¡No voy a permitir que Mafalda se transforme en una taradita cantacomerciales! ¡Maldita la hora que le nombraron el televisor! Y todos los sabios de la corte se burlaban de Colón. Nadie lo comprendía. Pero él seguía afirmando que la tierra era redonda. ¡Pero qué bruto! Todos creían que la tierra era plaza. Redonda como una pelota. Y le quería ayudar en sus propósitos. Pero era bruto este Colón. Bueno, ¿han comprendido, niños? Si alguien no entendió, que levante la mano. Sí, Manolito. ¿Qué es lo que no has entendido de la lección? Bueno, este... A decir verdad, desde el primer día hasta ahora no entendí nada. ¡Me cacho! Interesante la clase de hoy. ¡Ja! Interesante. Otra vez la maestra me puso mal. Cuando llegue a casa me van a matar. Bueno, Manolito, no será para tanto. ¡Ja! Porque si viniera de vez en cuando, vaya y pase. Pero ponerle mal a uno que viene todos los días... ¡Hacerle esto a un cliente! Decime, Felipe. ¿Vos tenés televisor? Sí. Yo no. Mi papá no lo quiere comprar porque dice que deforma la mente infantil. Eso es una tontería. Yo tengo televisión y no tengo la mente deformada. Bueno, tal vez mi papá no quiso decir la mente, sino la cabeza deformada. Si le compro el televisor a Mafalda, se va a pasar el día sentada, mirando cosas que no entiende. Y series violentas, y propagandas que no sirven para nada. ¿Terminó la póliza 747? No, no, señor. Apúrese, por favor, que hay que entregarla hoy. Enseguida, señor. La televisión deforma la mente infantil. Y pensar que el mismo papa dijo que la televisión une a la familia. Supongo que si el papa tuviera hijos, pensaría de otro modo. ¿Tener hijos el papa? ¿Se ha vuelto loco? ¿O quiere que lo eche por comunista? ¡Uy, Felipe! ¡Mira qué lindo televisor! ¡Qué moderno! Che, Felipe, ¿vos ves mucha televisión? Más o menos. Francamente, no me entusiasma mucho. Es inútil. Dios le da pan a quien no tiene dientes. ¡Ay, que no tiene! ¿Qué? ¿Quién? Bueno, no había por qué tomarlo como una cuestión personal. Deme un chocolate. Qué contenta se va a poner pa' falda con esto. Anda, condenado. Haz los deberes. Estudia, son bruto. Dale, seguí pegándome. Pero ya vas a ver, papá. Cuando tenga mi gran cadena de supermercados, mi biografía saldrá publicada en todas las revistas. Y todo el mundo sabrá cómo me maltratabas, papá. Y esta paliza tuya... ...también figurará entre las amargas anécdotas de mi niñez. ¡Uy, uy, uy! Seguí pegándome. Seguí. Seguí con los anécdotazos. Nomás. ¡Yuhu! Aquí estoy. Adivina qué te traigo. ¡El televisor! ¡Me trajiste el televisor! ¿Qué pasa? ¿Me lo trajiste o no? Nada. Sí, este... No... Pero, ¿qué me trajiste? Bueno, un chocolate. ¡Bah! ¡Un chocolate! ¡Yo quiero un televisor! Nunca pensé que un chocolate pudiera tener tanto gusto a fracaso. ¡Hola, Miguelito! ¡Hola! ¡Pero, ¿qué comés? ¡Maníes! 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 ¡El que come no con vida tiene un sapo en la barriga! ¡Iga, iga! ¡Ulac! ¡Pero, ¿y maleducado? ¿No sabés que el que come no con vida tiene un sapo en la barriga? Mira, para decirte la verdad, los egoístas nunca creímos en esa leyenda repugnante. Bueno, chicos, escriban. Mi mamá me ama. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me cacho! Mi mamá me ama. La felicito, señorita. Ya sabemos que usted tiene una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. ¡Una mamá excelente! Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Mi papá me dijo que si todo el dinero que gastó en mis libros y útiles lo hubiera invertido en el almacén, le hubiera dejado un 30% de ganancia. ¿Y? Yo le contesté que mi instrucción y mi cultura eran también una sólida inversión. Muy bien, Manolito. ¿Y qué te dijo? No. Con esa cara de déficit que tienes. Hola. ¿Está tu mamá, nena? ¡El televisor! ¡El televisor! ¿Quién es Mafalda? Señora, le traemos el televisor. ¿Ah, sí? Pasen por aquí. Por aquí, por favor. ¿Dónde lo dejamos, señora? Sobre la mesita. ¿Y a la nena dónde la ponemos, señora? Pero, Mafalda... ¡Ja, ja, ja! Mamá, trajeron el televisor, ¿no? ¿Es verdad o es mentira? Sí, Mafalda. Sí, Mafalda. Papá te compró el televisor. Las monocotiledonias tienen hojas no pescioladas y sus pétalos... ¡Eso me gustaría ser jugador de fútbol y no tener que ir a la escuela! Sigue avanzando peligrosamente. Se acerca al área. Queda un defensor y el arquero ante él. Peligro de gol. Va a rematar y... ¡Full! ¡Tremendo fool intencional! ¡Atención, señores! Nos informan que le fracturaron una pierna. Las monocotiledonias tienen hojas no pescioladas y sus pétalos... Si le digo que no vea tanta televisión, terminará odiándome. ¿Por qué no le hablas vos? ¡Claro, yo! ¡Siempre tengo que ser yo! ¡Ja! Mirá, Mafalda. Sería conveniente que vieras menos televisión. Porque tantas horas sentada... Y la imaginación... Y le dijiste que la televisión convier... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, hijita? ¡Sopa! ¡Arriba, Manolito! ¡Ya es hora de ir a la escuela! Me cacho. ¡Les aviso que esta vez va en serio! ¡Estoy harto! No voy más a la escuela y San se acabó. ¡Finish! ¡Oye! ¿Ves esto, Montenado? ¡Vamos, Felipe! ¡Levantate que vas a llegar tarde! ¡Qué fioca! ¡No quiero ir a la escuela! ¡Mamá! ¡Hoy no tengo ganas de ir a la escuela! ¿Cómo? ¡Ay, está bien, Felipe! ¡Quédate! Yo también fui chica. Y me acuerdo que cuando alguien faltaba... ...me encantaba ir a sentarme en el pupitre del ausente. ¿Es mi pupitre? ¡Jamás! ¡No me lo vas a ocupar! ¡Gordo, envidioso! ¡Jamás le daré esa oportunidad al cretino del gordito Bartolucci! Mi mamá ya no hace hablar a la zapatilla. Basta con que me la muestre para hacerme ir a la escuela. ¿Qué? Y sí. Hoy en día están de moda los métodos audiovisuales. Las monocotiledóneas tienen hojas no pesioladas... ...y sus pétalos y estambres están dispuestos en grupos de tres. Las monocotiledóneas... Las mocoletineas... No, no. Las pesiolmocolepesiola... No, no. La pucha. ¿Cómo era? Las motopetoladas ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Me olvidé! A ver, Manolito, lee tu trabajo Composición tema La primavera La primavera agarra y empieza A las plantas le salen las hojas y muchas flores Y la gente pide más gaseosas y sodas y de las otras bebidas Y cerveza y jamón también Los negocios cierran más tarde porque Ya no oscurece tan temprano como en el invierno Que a las cinco y media de la tarde ya no se vende nada Y en cambio, la primavera es mejor estación Y todos andamos mucho más contentos con la llegada de ella Manolo Goreiro ¡Ja! ¡Ja! Qué sabia es la naturaleza Si este pajarito caía muerto, yo no pegaba un ojo en tres meses ¡Adiós! ¡Sí, Joder! Asaltaremos el banco y nos haremos de un gran botín ¡Anda, que te cumro! ¡Ja! 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 Esto es un robo Si no le gustan los precios, vaya a tu almacén, señora Perdón, es la costumbre ¡Alto ahí, Susanita, en nombre de la ley! ¡Bueno! Hondo pesar causa la desaparición de quien, como yo, supo granjearse el cariño y afecto de cuantos me conocieron Mi fallecimiento deja un vacío difícil de llenar en los círculos más diversos En los que puse de manifiesto mi natural nobleza, mi sensibilidad, mi corazón Peche, ¿qué les pasa? ¿Por qué no seguimos jugando? ¡Ah! ¡Oh, mira! Una abejita ¿La matamos? No, a las abejitas no se las mata ¡Ah! No, no, las abejitas son buenas, laboriosas y fabrican la miel que es tan rica y tan sana ¡Ah! Ya entiendo, no hay que matarlas porque trabajan para nosotros, ¿no es así? ¡Qué lindo! Gracias a Dios, llegó la primavera Gracias a Dios, llegué a la primavera Y yo diciendo pavadas ¡Hola! ¿Sos la paloma de la paz? ¡Viva la agresión y la bomba H! ¿Es la paloma de la paz? ¡Hola, Manolito! ¡Hola, Susanita! ¡Ajá! Con que aumentando los precios, ¿eh? ¡Claro! Seguro que esa es la parte del negocio que más te gusta, ¿no? No, no, vos sabés Los costos suben y a nosotros también nos aumentan Tanta inflación, tanta inflación Y al final uno le toma cariño ¡Me cacho! ¡Ajá! ¿Y cuánto gana tu papá? Eh, pues, bueno Vos sabéis, el almacén no deja mucho margen A veces hasta perdemos dinero ¡Ah, no me digas! ¡Entonces mi papá gana más que tu papá! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves, Miguelito? ¿Cómo no va a andar mal el mundo? Si cuando en América es de día, en China es de noche ¿Entiendes? ¡Ah! O sea que mientras los de esta mitad están despiertos Los de la otra mitad están durmiendo Eso ¿Y cómo demonios pueden entenderse 500 millones de tipos almorzando Con 700 millones de tipos roncando? ¡Cierto! O sea que a lo mejor lo que divide al mundo no es la política Sino la cama ¿Qué le pasa a Miguelito, Mafalda? ¿Por qué camina así? Y como en la otra mitad del mundo es de noche No quiere despertar a los que duermen ¡Ja, ja, ja! Esto me recuerda a la frase de Mao Cuando dijo que si los 700 millones de chinos se ponían de acuerdo Y daban al mismo tiempo una patada en el suelo El mundo iba a pasarla mal ¿No es gracioso? No No es gracioso Bueno, tomaremos el té y charlaremos como lo hace la señora ¡Judemos! Muy bien ¿Quién dice la primera estupidez? Sí, yo ya lo tengo todo planificado Primero voy a ser una gran señora Y después tendré muchos hijitos Luego compraré una casa grande, grande Y después un auto muy lindo Y joyas Muchas joyas Y más tarde Vendrán los nietecitos Pero eso no es una vida Es un escalafón Sí, sí, sí Hoy no pienso ir a trabajar ¿De veras vas a quedarte? Ajá Bueno Me quedo, me quedo, sí, sí Ya lo sabía Sabemos que la Tierra representa la forma de un... ¿De un qué? De un... Este... Sí ¿De un qué? Ah, sí De un esferoide Un esferoide, sí, correcto Y la Tierra tiene un ligero achatamiento ¿En dónde? En el... Ánimo En los polos, Manolito En los polos Bueno En 1853, don Juan Tegaray Que había desembarcado en el río de la Plata Fue muerto ¿Por quiénes? Ah, no Yo seré bruto Sí, todo lo que quieran Pero delator Jamás Manolito, ¿y esa cara? ¿Qué te pasa? Me preocupan los exámenes finales Vamos, Che Vas a ver que todo sale bien Los exámenes no son tan terribles Al final, resultan más fáciles de lo que uno cree ¿De qué hablan? De lo que nos espera Así es Felipe está muy preocupado por los exámenes finales ¿Qué tiene que hacer un gato para vivir? Ser gato ¿Qué tiene que hacer un oso para vivir? Ser oso ¿Qué tiene que hacer cualquier animal para vivir? Ser un animal ¿Qué tengo que hacer yo para vivir? Tengo que ser médico Actor Aviador Albañil Químico O qué sé yo ¿Por qué a los hombres nos ha tocado el estúpido papel de ser animales superiores? No me salgo nuevo en mí Sí, veo que tu reloj no es automático a prueba de agua, luminoso y con calendario, como el reloj de mi papá Decime, ¿te molesta que te pregunte cuánto gana tu papá? No, por supuesto, no voy a molestarme porque me preguntes eso Ah, muy bien, ¿y cuánto gana tu papá? ¿Cuánto gana? Bueno, tampoco voy a molestarme en contestarte eso ¡Chismosa! Hola, Miguelito ¿No te aburrís ahí solo? No ¿Sabés una cosa? Ni Mafalda, ni Felipe, ni Manolito quieren decirme cuánto ganan sus papás Para mí que es por envidia Porque mi papá seguro que gana mucho más que los de ellos A mí me parece que a vos te debe dar un poquito de envidia saber que mi papá gana mucho más que tu papá ¿No es así, Miguelito? No No Comparado con lo que ganan los banqueros, los futbolistas y los petroleros, nuestros papás ganan una miseria Dichosa las moscas que no tienen que ir a la escuela ¿Cómo me gustaría ser mosca? Y volar Y no tener que estudiar las malditas tablas de multiplicar Tres por una Tres Tres por dos Mira, Manolito, ¿ves? Esa palomita no sabe lo que es el dinero y sin embargo es muy feliz Y vos, en cambio, crees ciegamente que el dinero es todo en la vida No, por supuesto que el dinero no es todo También están los cheques Hay algo que no entiendo Si cuando uno se muere va al cielo, ¿qué diablos viene a hacer el cementerio? Una especie de Cabo Kennedy Miguelito Vos me dijiste que cuando uno se muere va al cielo, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Y cómo hacen los gordos para tomar semejante envión? Pero no, Miguelito Al cielo sube nada más que el alma El cuerpo lo dejamos aquí ¿Cómo? Quiero decir que al envase hay que devolverlo Por fin se terminaron las clases ¡Basta de angustias por estudiar las lecciones! Se acaban por fin los deberes Y también las cuentas y los dictados Y las geografías y los próceres por fin ¡Dios mío! ¿Y ahora qué haremos con toda esta libertad por delante? Oigo jugar a los chicos y recuerdo mi época Cuánta fantasía Tiros, peleas, tarzán Fantomas Sandokan Mandrake Flash Gordon Me siento como si fuera el pibe de hacer ¡Sandokan al abordaje! ¿Sandokan? ¿De qué habla? ¡Dijo abordaje! ¿Qué juego será? ¿Y alguna antigüedad? No Yo también soy un pibe El pibe de ayer ¡Oigan esto! Aquí dice que un conflicto nuclear provocaría la muerte De... ¡Oh! ¡Oh! De... ¡700 millones de personas! ¿Eh? ¿¡700 millones de personas! ¿Todas juntas? ¿Muertas al mismo tiempo? Así parece ¡Qué asco! ¡Ah! En semejante promiscuidad ¿Quién sabe qué clase de gentuza Le tocará a una como compañera de masacre? ¿Por qué no me explicás eso de la crisis mundial? ¿Por qué no? Ya te dije que sos muy chica Y los chicos no entienden las cosas de los mayores Está bien Pero prometeme una cosa ¿Qué cosa? A ver Que cuando yo sea grande No me vas a decir que nosotros los mayores No entendemos las cosas de ustedes y los ancianos Bueno, ¿qué les parece? ¡Muchas gracias, Manolito! ¡Ja! Los pobres se emocionaron tanto con el regalo ¡Papá! ¡Papá! ¡Este año matamos con el almanaque! ¡Ja! Ella también se va a poner contentísima con nuestro regalo ¡Hola, Susanita! ¡Hola! ¿Cómo te va, Manolito? Te traigo un almanaque en nombre del almacén de mi papá ¿Te gusta? ¿Te gusta? A Mafalda y Felipe los dejó mudos ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Justamente Mafalda y Felipe ya me regalaron dos ¡Ah, sí! Pero gracias de todos modos ¡Me cacho! ¿Y esos anteojos? Bueno, llegaron las vacaciones, ¿no? ¡Ay, las vacaciones! ¡Hablemos de las vacaciones, Mafalda! ¡Me encanta hablar de eso, viste! ¡Ay, charlar de los preparativos! Me pasaría toda la vida hablando de eso Porque hay que ver que no cualquiera puede pagarse un veraneo No, no, no Porque, ¿sabés? La semana que viene me voy de vacaciones ¡Qué casualidad! Yo también me voy de vacaciones, Susanita ¡Ah, sí! ¿Así que te vas de vacaciones? Sí ¿Y a dónde vas? Me voy a las montañas ¡Qué lindo! Sí, mi mamá fue allá cuando se casó Y dice que es bárbaro ¡Ay! Es que cuando una se casa Debe ser todo tan hermoso ¿No te parece, Felipe? ¡No! ¡Estás loca! Este Felipe No tiene sentido del humor El muy guapo no se dio cuenta de que estaba bromeando Listo Bueno, las guirnaldas ya están colocadas ¡Ay, papá! ¡Qué ganas de ver el arbolito iluminado! Bueno, Mafalda Espera ¿Hay otra más? Tomá, papá Falta en la estrella ¡Claro! En lo más alto La estrella de Belén Sí, sí, papá Es la que guió a los reyes magos ¡Claro, Mafalda! ¿Y sabés que llevaban los reyes magos en sus alforjas? Ya sé que llevaban tapones para los cortocircuitos ¡Atención, pueblos del mundo! Vamos a dedicarles una canción de Navidad Chicos, ahora Noche de paz Noche de amor Un momento Paz y amor ¿Entendieron bien, no? Porque si han olvidado el significado de esas palabras Es inútil usarlas, ¿no? Bueno, a ver Noche de paz Noche de amor Todos duermen de regol Entre los astros que espalzan su luz Viene anunciando el dignito Jesús Brisa la estrella de paz Brisa la estrella de paz Brisa la estrella de paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!